Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paradigmas. Bien, el día de hoy tenemos un programa interesante, un programa que aborda un poco el poder vecinal, que es el tema que nos convoca el día de hoy, el poder de los vecinos, el poder en general, perdón, específicamente de las juntas vecinales. El poder tan importante que viene no sólo de los vecinos en general, sino principalmente de los vecinos organizados, y los vecinos organizados en juntas vecinales, los vecinos que se protegen, los vecinos que se cuidan, los vecinos que se apoyan, los vecinos que gestionan cosas ante la municipalidad, y en parte destacar un poco la importancia que tienen las juntas vecinales y qué mejor que estar el día de hoy con el representante para Huaraz de las juntas vecinales, que es Arturo Escobar, bastantes personas lo conocemos, es un comunicador bastante conocido acá y con bastante éxito, y muy conocido acá en Huaraz y en Ancash en general, y desde hace mucho tiempo, desde que yo lo conozco, bastante involucrado con el tema del desarrollo de Huaraz, pero también muy específicamente con el tema de la seguridad ciudadana. Arturo, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Edna? En realidad es un gusto muy especial poder participar con todo este público muy especial, muy selecto, que permita conocer mucho más allá respecto al poder vecinal, al poder como tú lo has manifestado, que tienen los vecinos para que puedan ser no una piedra en el zapato de las autoridades, sino que puedan ser aliados estratégicos de nuestras autoridades y que permitan ayudar a ellos en la solución de muchos problemas que ocurren en nuestra comunidad. Es sobre todo, ese es el enfoque, ese es el trabajo y sobre todo el objetivo de que sea una población, que sea preventiva, una población resiliente. Es importante, Arturo, destacar, y tú lo has comentado muy bien, que el vecino no necesariamente, o digamos, las autoridades piensan que el vecino es una piedra en el zapato porque exige, porque está detrás, porque busca el desarrollo de su vecindad, de su zona, de su barrio, etc. Pero entendamos, y la democracia en general, la democracia liberal en su esencia, en su sustento, en su base, en su raíz, es justamente cuando el poder, o se define porque el poder se difumina y se hace más extenso. Yo entiendo que un gobernante que realmente quiere el desarrollo de su ciudad o de su región, o incluso su país, debería aprovechar todo este, digamos, este cúmulo de conocimientos, este cúmulo de experiencias, esta cercanía que tienen los vecinos o la propia gente a sus propios problemas para poder resolverlos. Así es, por ejemplo, las grandes potencias, ¿cómo se desarrollan? Las grandes potencias se desarrollan justamente por el compromiso, el trabajo, desde sus bases, desde sus comunidades, desde su población, cuando una población se suma y apoya y participa y es solidario en el logro de objetivos. Y es justamente lo que ocurre también hoy, lo que debe de ocurrir hoy en día en nuestra comunidad, que las autoridades, pues, mientras fortalezcan más, mientras capaciten mejor, mientras que nutran de conocimientos a su comunidad, va a permitir que tenga en ellos, pues, aliados fundamentales para que puedan desarrollar sus políticas de gestión. Es como en una casa. Si en una casa tú tienes hijos a quien tú le das una excelente educación, tanto en valores como también aptitudes académicas, vas a tener, pues, tus hijos que van a aportar, que van a permitir sacar adelante a la familia. Es así también como se desarrolla en un gobierno, en un Estado. Es importante entender que, digamos, los regidores, por ejemplo, compren un rol que es importante, por supuesto, porque son los representantes, digamos, de la población, los representantes elegidos, pero la población realmente viva es la población de los barrios, es la población de los suburbios, la población de la misma ciudad, de las calles, de las casas. Es finalmente la población que día a día vive con los problemas y día a día tiene toda la potestad de, no solo de reclamar, sino de pedir, de aportar, de dar ideas, de dar propuestas, incluso contrapropuestas, críticas, que son importantes para un buen gobernante. Así es, y un buen gobernante debe de estar siempre rodeado, o debe estar siempre, tener un soporte, y ese soporte debe ser, por ejemplo, asesores que conozcan la realidad de nuestra comunidad. No asesores, pues que vengan de otras ciudades, que vengan de Lima, de otros países, y que te digan qué es lo que tiene que desarrollar con una población que en realidad desconoce su esencia, desconoce qué es lo que piensa, qué es lo que pide, cuál es su necesidad. Entonces, es como decir, ¿no?, necesita, en este caso, una autoridad, como has tocado el tema municipal, que tenga amigos, amigos, pero amigos, que te digan la verdad, que te digan las cosas que en realidad necesitas tú saber, necesitas tú escuchar, porque a veces, en muchos casos, nosotros conocemos y hemos trabajado muchas veces en el tema municipal, por ejemplo, y hay autoridades, en este caso alcaldes, que les gusta escuchar todo lo bueno, todo lo bonito, que le digan, no, está bien, no hay problema, que todo está correcto, pero no les gusta escuchar que le digan, oye, estás haciendo mal esto, tienes que corregir sobre esto, si hay alguien que no te apoya, tienes que tomar acciones. Entonces, en términos simples, es un dicho que te refiere, que un verdadero amigo no es el que te dice las cosas que tú quieres escuchar, sino las cosas que en muchos casos tú no quieres escuchar, pero qué es la verdad, qué es lo mejor para ti. Y qué es importante, porque, digamos, un buen amigo y en general un buen consejero, aún a costa de perder, digamos, la simpatía momentánea del aconsejado, tiene que aconsejar bien, y eso siempre ha sido desde toda la historia, los grandes consejeros han sido aquellos que incluso le han dicho al rey, en el caso de la Edad Media y todo, sabes qué, no vayas por acá, no hagas esto, la gente está diciendo tal cosa, y esos han sido los consejeros más apreciados, porque, digamos, el verdadero líder dice, oye, dame una mirada diferente, una mirada que me enriquezca, no me digas lo que ya sé, no me franeles, sino que lamentablemente nuestros gobernantes, en muchos casos se han convertido en una especie de semi-caudillos, o una especie de, no sé, medios ídolos, con una esencia más, digamos, de pensarse que lo saben todo, y piensan que su razón es la única razón que existe, cuando es tan bonito y tan excelente trabajar en equipo. Y lamentablemente viven en una burbuja, y en esa burbuja, pues, no le da opción para que ellos salgan y puedan interactuar con quienes realmente representan, en este caso las autoridades son los que representan a toda una comunidad, tienen que trabajar como, o tienen que pensar como la comunidad, tienen que actuar como lo que piensa la comunidad, y estar cerca de ellos. Van a estar como este cuento famoso de las ropas del rey, en el rey iba desnudo, y todo el mundo le decía, en el palacio le decían, no, pero está muy bien, y queda muy bonito, y cuando salía a la calle la gente lo veía desnudo, solamente con trusa, y se burlaban de él, porque nadie tuvo el coraje de decirle la verdad, señor, usted está desnudo, y le han engañado. Y lamentablemente algunos caudillos, algunos alcaldes, no se dan cuenta que esto es importante, es importante que las personas de su entorno lo alimenten con información, pero información veraz, ¿no? Sí, lamentablemente hoy en día, a veces, en muchos de los casos, hay autoridades que no suelen tener, o no suelen convocar a personas que en realidad puedan apoyarlos, puedan apoyarles en ese sentido. Y a veces se lleva, pues, en muchos casos llevan a quien le apoyó en la campaña, a quien le financió la campaña, y a quien tiene, con quienes tiene compromisos políticos, o compromisos de campaña, ¿no? Entonces, no van, no ven más allá. En este caso también, por ejemplo, los asesores no piensan, no piensan en el desarrollo de la comunidad, sino piensan cómo me voy a enriquecer, de qué manera voy a permitir ganar yo, ¿no? Piensan en servirse de ese ideal, ¿no? Servir al ideal que es a la comunidad, ¿no? ¿Por qué crees, este, yo no conozco mucho de la ley en este aspecto, este, Arturo, pero, digamos, la ley, en este caso ya, con el tema de las juntas vecinales o los barrios, ¿qué contempla, o sea, o qué debería contemplar? Digamos, ¿cuánta autonomía o cuánta capacidad de propuesta tienen los barrios? ¿Hasta dónde llega esa capacidad de propuesta frente al alcalde, en este caso, porque estamos hablando más de entornos municipales? Mira, si hablamos en entorno municipal, existe la ley orgánica de municipalidad, la ley 27972, que contempla en esta norma, en la creación de las juntas vecinales comunales. Las juntas vecinales comunales, que es muy diferente a las juntas vecinales de seguridad ciudadana, del cual nosotros somos parte. Las juntas vecinales comunales también son aliados estratégicos de las autoridades municipales, que permiten desarrollar programas, incluso, actividades durante el año, que fortalezcan a la comunidad, que fortalezcan en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema social, recreativo, entre otros aspectos, pero que tienen voz en la sesión del consejo, que tienen una junta de delegados comunales o delegados vecinales, que también van a tener el poder de decirle a la autoridad, oye, esto está haciendo mal, corrige este tema. Entonces, y a muchas de las autoridades a veces no les gusta que le increpen o que le llamen la atención o que le digan, ¿sabes qué? Esto estás haciendo mal. ¿Pero tienen vida real, Arturo? O sea, hoy es que solamente está en el papel. Hoy en día, por ejemplo, está en el papel. Hoy en día, por ejemplo, no existe en la municipalidad, hasta donde yo conozco, en Huaraz, un reglamento que faculte la organización de juntas vecinales comunales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, están apoyando, están respaldando a una organización que tiene que ver por parte de la Policía Nacional. Las juntas vecinales de seguridad ciudadana están organizadas, promovidas por la Policía Nacional del Perú en base a una ley, la ley 27933, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y estas juntas vecinales están reglamentadas a través de una resolución ministerial, que es la resolución ministerial 880 del 2015, del 15 de diciembre, justamente en ese año que se dio este reglamento que aprueba el manual de organización y funcionamiento de las juntas vecinales promovidas y organizadas por la Policía Nacional y también que son apoyadas por los gobiernos locales, apoyadas en cuanto a la a la capacitación, en cuanto al al equipamiento que merecen las juntas vecinales. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, que las municipalidades implementan las juntas vecinales de seguridad ciudadana con chalecos, gorros, con silbatos, con linternas, con elementos que les permitan operar dentro de sus actividades. O sea, de alguna manera esta ausencia de juntas vecinales comunales se ha visto más o menos suplida por la Junta de Vecinales de Seguridad Ciudadana que de todas maneras deben cumplir una función interesante y además me gustaría también conversar en el siguiente bloque porque vamos a una pausa ahorita en este momento ya este tema en específico de las juntas vecinales de seguridad ciudadana el rol que tienen y además cuáles son los alcances porque eso además involucra el tema de seguridad, de delincuencia y todo lo que estamos viendo actualmente lo que está pasando en el país y cómo los vecinos pueden responder eso. Si te parece Arturo vamos primero a una pausa publicitaria estamos conversando con Arturo Escobar representante de juntas vecinales de Guaraz poder vecinal es el tema que nos convoca el día de hoy vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos estamos de vuelta aquí en Paradimas conversando con Arturo Escobar representante de juntas vecinales de Guaraz poder vecinal es el tema que nos convoca el día de hoy vamos a entrar en este bloque si te parece Arturo ya hablar específicamente de las juntas vecinales que están más activas digamos o que son más visibles que hasta en las noticias salen que son las juntas vecinales de seguridad ciudadana explícanos un poquito cómo son cómo se constituyen cuál es la importancia que tienen estas juntas vecinales como te dije antes de irnos a la pausa las juntas vecinales están regidas bajo una norma la ley perdón la ley 27 2933 la ley que crea el sistema nacional de seguridad ciudadana estas juntas vecinales de seguridad ciudadana son promovidas y organizadas por la policía nacional del Perú lo pueden desarrollar cualquier vecino no necesitas tener un cargo para que tú puedas organizarte pueden lo único que tienen que hacer es acudir a su comisaría o coordinar con su en este caso con algún otro coordinador de juntas vecinales para que le pueda hacer el enlace y puedan ellos ya organizarse que se requiere se requiere mínimo dice la norma 10 vecinos que estén interesados 10 vecinos y entre esos 10 vecinos se conforma la junta vecinal de seguridad ciudadana mínimo dice la norma máximo pueden ser 50 100 por ejemplo aquí en Guara la junta vecinal más grande la junta vecinal Jesús Nazareno de la Soledad tiene algo de 45 integrantes la junta vecinal más grande a nivel nacional lo tiene en Arequipa que son algo de 250 vecinos entonces toda esta junta vecinal se reúne en la fecha que ellos propongan tú propones la fecha tú propones la hora tú propones el lugar comunicas a la policía la policía va ese día y luego de sensibilizar a la población lo organiza como junta vecinal el cargo máximo del representante de la junta vecinal es el coordinador acompaña un secretario un vocal y el resto de los vecinos son vecinos vigilantes claro y es interesante te comento Arturo porque además yo he tenido la experiencia recientemente hace cuatro semanas que hemos formado una junta vecinal y te felicitamos por ello y gracias y también gracias por tu apoyo porque yo acudí directamente a ti para que me hagas para que justamente hagas el enlace la policía me sorprendió mucho porque la policía vino inmediatamente coordinó inmediatamente tenemos un grupo de Whatsapp ahora estamos incorporados en el grupo de Whatsapp global de la junta vecinal de Huaraz ya tenemos la resolución solamente nos falta la juramentación y hemos tenido la primera capacitación en fin hemos actuado rápidamente la red Loredo sentimos ahora tiene carteles tiene tres carteles muy visibles que dicen esta es una zona segura así que nadie se atreva a pasar con intenciones malas por la red Loredo porque estamos organizados y eso lo advertimos entonces estamos organizados entonces y está bien o sea está yendo bien nos sentimos un poco más seguros todavía faltan algunas cosas más pero es importante porque ya por experiencia propia estamos viendo el alcance de las juntas vecinales exacto tú estás viendo y eres testigo eres testigo del accionar de las juntas vecinales del compromiso que asumen los vecinos cuando son parte de una junta vecinal de seguridad ciudadana entonces y hoy en día por ejemplo tanto estamos hablando en la provincia de Huaraz en los lugares donde existen juntas vecinales de seguridad ciudadana son lugares que están relativamente seguros no se están dando hechos de inseguridad y en algunos casos que se han dado algunos hechos de inseguridad pues los vecinos se han activado caso específico por ejemplo hace poco ha sido en Shawrama donde los vecinos atraparon a un delincuente y lo llevaron lo llevaron a la comisaría lo entregaron a las autoridades claro que lógicamente aplicaron la ley del arresto ciudadano a los vecinos y lo trasladaron en otros casos también han atrapado a vigeos y de este modo los vecinos se activan porque están preparados están capacitados para que puedan actuar lamentablemente si tú puedes verificar en los lugares por ejemplo donde han ocurrido hechos de inseguridad el caso por ejemplo de la muerte de esta empresaria la señora Norma Romero el caso por ejemplo de una anciana en Los Olivos el caso que ha ocurrido en un asalto o en el centro de la ciudad son lugares donde no existen juntas vecinas de inseguridad ciudadana donde la población está desorganizada y hace poco por ejemplo escuchábamos con mucha preocupación con mucha preocupación y te lo traslado el teniente gobernador por ejemplo del barrio del barrio de Bion decía que ellos iban a tomar las acciones con sus propias manos que ellos iban a tomar las acciones con sus propias manos que ellos iban a aplicar la justicia popular en su barrio ¿por qué? porque no hay organización ¿por qué? porque las autoridades no hacen nada al respecto pero y él decía que bueno la junta vecinal es tarea del presidente del barrio pero no aquí el teniente gobernador es una de las personas por ejemplo importantísima para poder organizar las juntas vecinales en su barrio y de igual modo estas juntas vecinales de seguridad ciudadana se pueden desarrollar en calles en manzanas en cuadras en todo un barrio no hay restricciones no hay restricción no hay restricción la norma noticia oye ¿sabe qué? tienes que hacerlo en todo un barrio no si no puedes hacerlo por una cuadra puedes hacerlo por una manzana puedes hacerlo en un barrio en un asentamiento humano la nuestra ha empezado en una calle por ejemplo y estamos extendiendo a una calle más entonces y van organizándose más los vecinos van organizándose más los vecinos mientras más seamos va a ser mejor porque todos vamos a participar todos vamos a actuar ante una situación de inseguridad y cuando hablamos de inseguridad hay una serie de factores no solamente la inseguridad es el delincuente el pandillero sino la inseguridad también nace en casa y nace en casa cuando nosotros como padres descuidamos nuestra función como tales y dejamos a nuestros hijos a libre albedrío y nuestros hijos pues a veces son descuidados por parte de una atención paternal o maternal y en este aspecto pues son captados por elementos de la inseguridad claro entonces ahí donde nacen también los elementos de la inseguridad en aquellos hogares disfuncionales o en aquellos hogares con problemas en aquellos hogares donde mamá y papá pelean todo el día o donde mamá y papá desarrollan acciones o una serie de antivalores de antivalores y a veces nosotros como padres solemos decir a nuestros hijos no robes no hagas esto no insultes no seas abusivo pero sin embargo nosotros actuamos diferente nosotros robamos nosotros mentimos nosotros delante de nuestros hijos discutimos y peleamos con nuestra pareja o actuamos de una manera contraria y es ahí donde nuestros hijos van creciendo y se van mentalizando de que bueno papá lo que me dicen es tan cierto y entonces tengo que actuar porque papá está actuando así tú me comentabas en los momentos previos a la entrevista Arturo digamos de todas las posibilidades que tiene una junta vecinal por ejemplo de capacitarse a mí me va a interesar mucho capacitarme en temas incluso con mi esposo lo hemos conversado en algún momento de capacitarme en temas de primeros auxilios RCP y en general o sea hay muchas tú me estabas contando muchas posibilidades de acceso no solo a información sino a capacitación educación a fortalecimiento de capacidades que todo el mundo necesita en todo momento que te pueden ser interesados en algún momento por ejemplo existe una ley la ley 29701 que otorga beneficios a la junta vecinal de seguridad ciudadana entre esos beneficios que se otorga a la junta vecinal por ejemplo primero tienen acceso al seguro integral de salud gratuito tienen acceso al CIS tienen asesoría legal gratuita eso es interesante por ejemplo si en tu accionar como aplicando la ley del arresto ciudadano tú atrapas a un delincuente y ese delincuente te denuncia entonces vas a tener acceso a que la policía gestione con el colegio abogado o con la parte legal que tiene la municipalidad para que puedan brindarte asesoría legal gratuita o sea defensa entonces ese es por un lado por otro lado también son las capacitaciones las capacitaciones que se dan de manera coordinada con los demás los demás actores de la seguridad en temas específicos por ejemplo en este caso se están trabajando en temas básicos uno de ellos es la aplicación de la ley del arresto ciudadano y también técnicas de defensa por ejemplo con el personal especialista cómo defenderte ante un hecho de inseguridad cómo actuar ante un hecho de inseguridad cómo aplicar la ley del arresto ciudadano en otro tema por ejemplo es primeros auxilios por ejemplo la reanimación cardiopulmonar la técnica de Hemlich entre otras acciones que se desarrolla con especialistas del SAMU sanidad médicos especialistas que trabajan en ese aspecto que son beneficios concretos al final por ejemplo tú tienes una caída en casa no sabes cómo actuar o te da un paro en casa y ya estás solo sabes cómo actuar a veces no sabemos cómo actuar ¿no? o estás comiendo tan rico una carne que se te atraganta y a veces no sabemos cómo actuar en casa y caemos en la desesperación y a veces solemos hasta actuar indebidamente y matamos a la persona de igual manera también otros temas de capacitación por ejemplo está el tema de pautas de convivencia violencia de género estuvo en la primera capacitación con la policía me acuerdo una psicóloga psicoterapeuta que justo hoy día me encontró por la calle ahí y estaba y bueno se detuvo un rato me reconoció nos reconocimos de esa capacitación y me comentó que estaba formando sus líderes ciudadanos para el tema justamente de prevención de la violencia de género me pareció estupendo porque es un tema que hay que trabajar son temas que se trabaja por ejemplo en los barrios se trabaja con la familia se trabaja con todos ellos y el otro tema que también es muy importante es el tema de gestión del riesgo de desastres y defensa civil que es un tema que también nos involucra como vecinos y que conozcamos este actuar ante hechos que se han venido suscitando y que nosotros estamos propensos a que puedan ocurrir por ejemplo ocurre un sismo en tu casa y a veces en tu casa no sabes cuál es mi zona segura no sabes cuáles son los puntos identificados cuáles son las rutas de evacuación cómo debemos actuar ante un incidente de esa naturaleza estar en una junta vecinal de alguna manera es el digamos la vía o digamos el proceso en el que uno puede convertirse en un mejor ciudadano así es más capacitado más comprometido más responsable y además con mucho más conocimiento para saber cómo actuar en su vida pública en su vida privada así es porque justamente esos son los objetivos nosotros al igual que tú ingresamos también hacia las juntas vecinales cuando conformamos nuestra junta vecinal yo no lo sabía originalmente yo no lo sabía pero ahora lo estoy descubriendo en nuestro barrio cuando ingresamos también empezamos a conocer poco a poco el desarrollo el desempeño de la junta vecinales el actuar entre vecinos y de ahí poco a poco hemos ido ya conociendo mucho más y estos conocimientos no quedan nosotros mismos no somos egoístas lo compartimos lo compartimos y lo compartimos con demás vecinos que también ellos puedan alimentarse de esos conocimientos y puedan desarrollar también aportes y que estos se multipliquen tanto así que también por ejemplo hemos participado y hemos gestionado para que las juntas vecinales viajen a otras ciudades a hacer pasantías intercambio de experiencias por ejemplo un intercambio de experiencia muy bonito fue a Trujillo pero vamos a conversar eso en extenso porque si no me cortan y no con el tema de barrio seguro exactamente sería importante y eso nos va a tomar un poquito más de tiempo Arturo pero vamos a una pausa publicitaria primero estamos conversando con Arturo Escobar representante de juntas vecinales de Guaraz poder vecinal es el tema que nos convoca el día de hoy vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación Amigos estamos de vuelta aquí en Paradimas conversando sobre poder vecinal el tema que nos convoca el día de hoy con Arturo Escobar representante de juntas vecinales de Guaraz Arturo nos estabas contando y estabas empezando a contarme en realidad y a contarnos a todos los televidentes el tema de la experiencia de barrio seguro y algunas cosas que digamos se hacen posibles para las juntas vecinales cuando están constituidas como por ejemplo el viajar y hacer pasantías háblanos un poquito de esta experiencia por ejemplo Einer ¿cómo nace por ejemplo la aplicación de esta estrategia multisectorial del barrio seguro aquí en Guaraz y te comentaba de un viaje experimental que se desarrolló en el año 2016 en el mes de agosto a la ciudad de Trujillo por ejemplo contó con coordinadores de cuentas vecinales con la policía nacional y con la municipalidad de Guaraz se viajó a Trujillo para conocer la aplicación de esta estrategia multisectorial que recién se daba en la época del ex ministro del interior Basombrío entonces quisimos conocer más a fondo llegamos a Trujillo nos entrevistamos con el alcalde de Trujillo tuvimos también una se compartió experiencias y visitamos las comisarías por ejemplo de Florencia de Mora y el porvenir en zonas bravas interactuamos con los coordinadores de juntas vecinales de estos lugares que tú lo has llamado zonas que eran en ese entonces zonas bravas porque estaban ahí la cuna incluso del sicariato pero sin embargo aquí los vecinos debidamente organizados debidamente comprometidos coordinaban con la policía nacional estrategias para disuadir no solamente a los delincuentes sino hasta a los sicarios disuadir de esos barrios entonces esos conocimientos se captó por parte de quienes integramos esa delegación y créeme que todos esos vecinos que fueron volvieron aquí a Huaraz con el chip cambiado hoy esos barrios donde están estos dirigentes son barrios realmente seguros te puedo decir con conocimiento de causa y con toda la confianza de que son barrios que son seguros pero cuando volvimos acá y gestionamos o comunicamos a través de los mandos policiales y de las demás autoridades la aplicación de esta estrategia multisectorial el ministerio interior dispuso que aquí en Huaraz se implemente esta estrategia multisectorial barrio seguro entonces ordenó a las autoridades para que pueda implementarse y se implementó en el año 2017 en el mes de marzo aproximadamente del año 2017 se implementa esta estrategia multisectorial en el barrio de Xancayán y por qué el barrio de Xancayán muchos vecinos me decían oye Arturo pero nosotros hemos estado en Trujillo por qué mi barrio no se implementa barrio seguro por qué y cuando nosotros trasladamos también esta inquietud a la policía nos dijeron esta estrategia se implementa en el barrio más inseguro claro en ese momento y el barrio más inseguro con mayores índices de delictivos que tenía en ese momento era el barrio de Xancayán por la población que también aparte por la propia estructura de las calles encerradas entonces se implementa desde ese entonces en ese programa y todo nace como te dije como ya te conté el antecedente claro que lógicamente ya la formalización se hace con las municipalidades entre otros pero desde ahí en adelante ya venía funcionando el programa barrio seguro o la estrategia multisectorial barrio seguro en Xancayán que al inicio tuvo ciertas falencias falencias desde el 2017 hasta el año 2018 pero eso Arturo era también con las juntas vecinales o era desde el ministerio desde el mininter hacia la población desde el ministerio interior ya porque esto también se da a través de una aprobación mediante un decreto supremo que es el decreto supremo 08 que aprueba esta estrategia multisectorial y en ese entonces ya el ministerio interior contrata un un articulador ya lamentablemente el articulador no tenía las formalidades del caso y se abandonó este programa y en el año 2018 lamentablemente donde un joven fallece a la espalda de la UNASAM pues es desde entonces donde igual nosotros exigimos en una reunión me acuerdo el 12 de octubre en la cámara de comercio donde exigimos tanto al representante del ministerio interior porque vino la viceministra de orden y seguridad interna del ministerio interior también estuvo presente el director nacional de seguridad ciudadana de la policía nacional del perú los congresistas varios congresistas de la república también estuvieron y solicitamos nosotros que pues se contrate un articulador y por otro lado que ANCAS también vuelva a tener pues este autonomía y que pueda estar liderada por un oficial de máximo rango que era un general una región policial exacto entonces desde ahí gracias también a la gestión de la congresista y debo reconocer también de la congresista María Melgarejo que apoyó en esa gestión y desde ese entonces pues se implementa aquí en Guaraz la Macrepol la Macrorregión Policial ¿no? y esta estrategia multistritorial que ha venido trabajando con un articulador que si lo ha estado haciendo bien el señor Juan García Gallardo que si ha estado trabajando bien a pesar de ciertas limitaciones lamentablemente ha renunciado estamos nosotros también coordinando con la policía para que se contrate a otro articulador también con todas las ganas con todo ese compromiso que permita convertir en Xancayán por ejemplo uno de los barrios más seguros de Guaraz fue interesante fue interesante la labor de Carlos Basombrío la recuerdo bien porque Carlos Basombrío le dio una nueva mirada a la policía desde el ciudadano hacia la policía y desde la policía al ciudadano o sea y justamente vino ahí el tema de bueno yo te comento tú sabes yo estuve un tiempo representando ANCAS y la libertad en el tema de rondas campesinas bueno justamente desde el Ministerio del Interior articulando las rondas campesinas de las zonas periféricas que básicamente es donde son en Tudancas y en la libertad y bueno eso es otro tema también ver porque muchas 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 personas con las que nos hemos encontrado piden rondas urbanas a la manera de las rondas campesinas pero tienen leyes diferentes y digamos situaciones diferentes las rondas campesinas tienen su propio estatuto y su propia ley pero este pero las rondas urbanas son las juntas vecinales claro claro solamente que ellos pensaban darle una lógica o sea habían pedido una lógica casi casi autonómica como tienen las rondas campesinas en algunos sectores en comunidades fundamentalmente que funcionan con relativa autonomía por el tema del derecho constitucionario que es el tema del derecho de la costumbre entonces ahí incluso pueden castigar y pueden agarrar el chicote es más yo tengo un chicote rondero te contaré que me regalaron unas rondas tengo un chicote tengo mi chicote en latino no sé si con eso juramentaré cuando haya que juramentar simbólico nomás porque no lo voy a chicotear duele un montón pero es interesante el tema porque eso dio una nueva mirada y un acercamiento el asombrero le dio un acercamiento a la policía y ahora cuando uno habla con policía por ejemplo ahora con la junta vecinal que hemos formado es una relación fluida viable amable agradable es que hay una estrategia que justamente ha venido aplicando a la policía desde ese entonces que es esta estrategia de generar en ellos en los efectivos el espíritu de ser policías comunitarios de ser policías comunitarios o sea el policía cerca de su comunidad claro se entiende ahora el policía cerca de la comunidad entonces en ese enfoque se ha venido trabajando a nivel de la policía nacional del Perú entonces por eso que hoy en día ves a un policía conversar como un amigo claro conversar con uno más de tu familia y tienes esa esa conexión esa empatía con el efectivo policial entonces hay estas formas estas estrategias que se desarrollan con la policía y este trabajo porque te permite desarrollar y ser tú parte de la solución ser tú parte de estos objetivos que se persiguen hay que tener yo mencioné las rondas campesinas pero yo creo que experiencia de alguna manera pero hay que tener cuidado y lo habíamos comentado también en el interín con el tema de la ley y el tema de los excesos porque las cuentas vecinales también pueden cometer ciertos excesos en el tema del arresto ciudadano digamos no porque el delincuente mañoso porque la mayor parte delincuentes se golpean a sí mismos con tal de de incriminarte pero digamos también porque la propia junta puede cometer excesos y claro obviamente está alterada está con cólera y eso también hay que conocer hasta dónde puede llegar la junta vecinal justamente eso es parte de una preparación es parte de una preparación justamente a las juntas vecinales se les capacita para no llegar a cometer excesos a veces como poblador común y corriente sin tú haber sido organizado sueles actuar como te parezca en un momento con el hígado y en ese momento no mides las consecuencias un caso específico por ejemplo te comento nomás en el caso en una comunidad en una comunidad donde los comuneros agarran a un presunto avigeo lo agarran lo castigan lo flagelan en la plazuela de esta comunidad y luego va el serenazgo lo traslada al hospital de Huaraz y en el camino muere la avigeo o esta persona entonces y lamentablemente pues esta persona quien murió tiene familiares los familiares generaron todo una denuncia contra los dirigentes de esa comunidad y a los dirigentes de la comunidad los sentenciaron 24 años claro por homicidio entonces lamentablemente a veces por no medir nosotros las consecuencias por no actuar como corresponde pues este ocurren estas situaciones cuando nosotros ya salimos de la ley pero esa es parte Arturo y me gustaría en el siguiente bloque todavía no todavía falta un poco para hablar en este bloque pero me gustaría tratar también un poquito en extenso el tema del hartazgo ciudadano porque el ciudadano se ha hartado está harto yo mismo estoy ya indignado de que tengamos un estado estúpido y lo digo con todas sus letras estúpido completamente surrealista que protege al delincuente en desmedro del ciudadano respeta las garantías que por supuesto como todo ser humano tiene un delincuente pero le respeta más aún que el propio ciudadano el delincuente tiene su abogado tú no puedes tener tu abogado porque tú tienes que pagártelo pagártelo lamentablemente y te doy toda la razón respaldo lo suscribo lo que tú también manifiestas tu indignación porque lamentablemente desde la adacción por ejemplo de esta ley que la aplicación del nuevo código procesal penal que es demasiado garantista es más garantista para el que delinque que para el que denuncia así es o para la víctima lamentablemente no sé con qué criterios los gobernantes pues este desarrollan esta norma y por otro lado por ejemplo te estaba comentando también hace un momento fuera de cámaras hoy en día por ejemplo a una persona que delinca una persona que es sentenciada una persona que es procesada lo mandan a un penal desde que ingresa al penal esa persona ya tiene beneficios si bien es cierto te privan de tu libertad pero te otorgan otros beneficios y digo beneficios así con todas sus letras porque desde que tú entras al penal ya tienes un techo estás dentro del penal ya tienes un lugar donde dormir tienes servicios básicos tienes agua tienes luz tienes este que más tienes este donde hagas tus necesidades en muchos casos radio, televisión tienes alimentación gratuita y lamentablemente a veces estos penales se convierten en centros de formación de criminales o sea la mayoría de los penales se convierten en universidades del crimen y ahora esta persona si quiere reivindicarse ingresar o resocializarse algunos pues se van a los talleres pero otros no otros se van formando más para ser más delincuentes entonces el estado invierte un aproximado de 18 soles diario por cada interno 18 soles diario por cada interno es una fuente de línea ahí por ejemplo que se ha dado y mientras que una persona en pobreza o extrema pobreza tiene que ganar alrededor de 10 soles para que lleve a su casa y alimente a su familia en muchas familias son mínimo 5 a veces para que pase frío para que no tenga no tenga medicinas y no tenga la atención del estado ahí por ejemplo entonces es contraproducente estas estas normas o estas acciones por eso que nosotros impulsamos la creación de una norma de una ley que permita crear la ley de cárceles productivas esta ley de cárceles productivas que va a generar en adelante que los que lleguen al penal lleguen al penal trabajen para mantenerse como debería ser se ganen el pan con el suero de su frente y esto también le permite al estado de que esa plata que lo gasta no lo invierte lo gasta pues lo puedan permitir invertir por ejemplo en otros programas vamos a conversar un poquito más de eso si te parece Arturo se nos ha ido rapidísimo este tercer bloque también ya nuestro siguiente y cuarto bloque y último bloque además y un poquito hablar de esta ley garantista y de las opciones que podrían haber importante el tema de esta propuesta de ley pero también de la capacidad que tenemos los ciudadanos también a través de firmas y otros mecanismos poder proponer también leyes que deberíamos hacer y que deberían hacerse desde las juntas vecinales amigos estamos conversando con Arturo Escobar representante de juntas vecinales de Guadalas Poder Vecinal es el tema que nos convoca el día de hoy vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación Amigos estamos conversando con Arturo Escobar Poder Vecinal es el tema que nos convoca el día de hoy Arturo es representante de las juntas vecinales de aquí de Guadalas estábamos hablando Arturo yo tengo justo mi silbato miren acá está mi silbato de Vecino Vigilante soy secretario de la Junta Vecinal de la Radio Laredo esto sirve muy bien más fuerte no lo puedo tocar muy fuerte porque puede reventar las cosas acá pero esto es un instrumento importante así es y digamos te capacitan en las alertas por ejemplo un silbato sospecha dos silbatadas cuando hay casi inminencia y tres cuando es real para actuar y es importante es importante que este tipo de cosas he visto además videos sobre las alarmas en fin hay formas de presionar y hay formas de hacerle sentir miedo porque eso tiene que sentir el delincuente entre los vecinos desde que tú por ejemplo en tu barrio pones un cartel que diga este barrio seguro vecinos organizados delincuentes advertidos por ahí pone serán hichados o quemados que se yo pero desde que tú pones en tu barrio ese cartel el delincuente ya no se va a acercar porque sabes que tú estás organizado saben que ustedes están organizados entonces el delincuente al llegar a tu barrio va a ver ese letrero y lo que va a decir ah no acá están organizados mejor me voy a otro lado porque acá me van a linchar porque los vecinos están organizados y ahora si es que hay un delincuente que por ahí es reacio y quiere aplicar o que están merodeando por ahí con un silbatazo con ese silbato que cuesta un sol o un sol cincuenta ya lo has disodido el delincuente ya se va a ir salvo es difícil que un delincuente que sepa que estás en un barrio en el cual va a ser él arrestado cercado lo que sea lo va a pensar ocho veces así es o sea inmediatamente va a ser una cosa no está cayendo mejor me voy de acá ocho calles más arriba y asalto allá pero acá no no importa o sea pero el que está organizado tiene todo el beneficio digamos de que no lo asalten bueno el que no está organizado lo asaltarán pues pero para eso hay opciones de organizarse también esas son acciones disuasivas por ejemplo que ayudan enormemente y que pues permiten alertar otros de las estrategias por ejemplo como tú has mencionado la aplicación de alarmas comunitarias la aplicación de alarmas comunitarias o megáfonos que uno suele tener y también de noche incluso hasta hasta linternas que ayudan a identificar al delincuente o al sospechoso mañana mañana nosotros en la red Loreo hacemos un patrullaje con la policía por ejemplo es nuestro primer patrullaje patrullaje mixto mixto exactamente caminamos por todas esas calles entre todos los vecinos y por ahí ustedes van sensibilizando a los demás vecinos que nos ven haciendo eso a que se organizen a que se integren y de otro lado también a los delincuentes que están por ahí merodeando pues van a saber oye este barrio está organizado este barrio está organizado entonces mejor no vengo por acá y ese es el objetivo que se desarrolla a través de estas estos patrullajes mixtos que se efectúan entre el serenazgo la policía y la junta de vecinales exactamente y además es importante porque de alguna manera ya la delincuencia o la inseguridad ciudadana ha desbordado y ha desbordado a la propia policía y por eso es tan importante además que el vecino vigilante esté junto a la policía informe a la policía que la oficina de inteligencia y la policía siga aquellos o haga el seguimiento a aquellos delincuentes identificados porque ese también es otro proceso se identifica al delincuente y digamos se puede hacer el seguimiento a través de inteligencia yo lo conozco porque estaba además en el mini inter como tú sabes y hay formas de hacer seguimiento hay formas de hacer pero quien mejor agente de inteligencia que son los propios vecinos porque son los vecinos los que conocen en su barrio donde roban donde venden droga donde hay locales inseguros donde hay zonas también inseguras donde están también por ejemplo aquellos padres que maltratan a sus hijos o donde existe violencia familiar entre otros en su propio barrio entonces son esos vecinos el elemento de inteligencia que van a transmitir a la policía y que van a decir mira aquí está ocurriendo esto entonces la policía con las demás autoridades de manera estratégica van a intervenir en ese lugar en ese barrio en ese problema en específico y vamos solucionando así vamos solucionando y es importante claro digamos estas capacitaciones además porque claro tampoco ninguna persona yo mismo no puedo digamos justificar excesos porque no puede haber excesos pero sí seguridad sí seguridad yo lamentablemente tuve alguna versión de alguna fiscal que poco más me decía sabes que ata al delincuente con lazos de seda seda rosa invítale un tecito porque con el tecito no le vas a hacer nada por dios yo le decía fiscal por dios o sea que pasa que pasa o sea estamos en riesgo en peligro y vamos a acariciar al delincuente no pues no es así este estado tiene una concepción absurda la ley tiene una concepción totalmente surrealista patológica no sé realmente como tú mencionas quien ha hecho la ley es posiblemente algún miraflorino que está metido en su casa y que no conoce de delitos o sea que vive una realidad tipo finlandia en que no hay casi asaltos pensando que el delincuente te va a decir oh si está bien me entrego tome mis manos es increíble pero todas las normas son perfectibles y todas las normas van a permitir que puedan tener razón de ser desde que nazcan desde las bases como las cárceles productivas que tú mencionas por ejemplo desde nosotros de donde salimos desde las juntas vecinales cuando vayamos y cuando nos juntemos o tengamos congresistas con quien nos aliemos es importante y les entreguemos estas propuestas no importa que lo hagan suya pero el tema es el cumplimiento del objetivo el objetivo y el objetivo justamente lo que nosotros padecemos perdón padecemos y lo que tiene que resolverse entonces es así son las acciones estratégicas el compromiso del ciudadano el compromiso de las autoridades que va a permitir mejorar todo este sistema va a permitir mejorar todo este sistema y este sistema se tiene que desarrollar por un trabajo en equipo y es importante que el ciudadano esté empoderado empoderado cercano a la policía que de alguna manera también esté cercano a la autoridad digamos en una relación sana una relación sana con el Estado porque lamentablemente si el Estado no actúa el ciudadano se siente impotente y ahí es cuando viene por los abusos así es porque si estamos haciendo todo esto el Estado no actúa el Estado protege al delincuente entonces matémoslo y es lo que ha ocurrido lamentablemente ante la inacción de las autoridades hace poco aquí en Huaraz también cuando ocurrieron varios hechos de inseguridad también la población empezó a cuestionar a las autoridades nosotros mismos tuvimos que levantar la voz en algunas reuniones como parte del COPROCEG que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudana y el Comité Distrital de Seguridad Ciudana tuvimos que levantar la voz porque trasladamos la preocupación de la población entonces justamente exigíamos a las autoridades y exigimos a las autoridades que cumplan con sus compromisos y que asuman compromisos por la seguridad que no solamente participen en las reuniones por simple formalismo porque representan una institución y si no voy me van a sancionar no sino que piensen más allá que piensen como padres de familia que piensen que también ellos son víctimas de la inseguridad que piensen también ellos de que sus hijos también son vulnerables ante todo este sistema entonces eso es lo que se quiere que haya mayor compromiso de parte de las autoridades y ese compromiso también lo asumamos nosotros como ciudadanos nosotros como ciudadanos porque a veces nosotros somos expertos en reclamar en decir no hacen esto o están haciendo mal el tema no somos autocríticos y decimos que estoy haciendo yo que estoy haciendo yo por la seguridad ciudadana estoy criando bien a mis hijos para empezar estoy criando bien a mis hijos tengo una buena relación con mi esposa no este no robo en mi trabajo no robo a otra persona si yo no miento si yo no me cruzo la calle pues este no me cruzo la pista que se respeta la ley y todo lo demás no respeta el semáforo entonces si nosotros no actuamos de esa manera entonces con qué de qué forma nosotros vamos a querer este cuestionar a las demás autoridades y qué mejor hacerlo digamos desde esta opción de las juntas vecinales que es desde la opción desde la cual se puede partir además las juntas vecinales al empoderar al ciudadano hace pues que el ciudadano conozca más cosas se capacite se empodere y vaya creciendo como ciudadano y como persona conozca no solamente su derecho sino que conozcan sus deberes claro que es importante además eso es de los países grandes a las naciones grandes no solamente exigir exigir sino saber qué aporto yo como ciudadano y en qué medida me corresponde es más yo creo personalmente que uno primero es deber y después es derecho el que tú cumples tus deberes te da acceso a derechos no es al revés no es al revés es como trabajo que tú trabajas para que te paguen claro no es al revés te voy a ir adelante y vente la próxima semana no parece en muchos casos entonces es así justamente el trabajo que permita comprometer que permita comprometer a la comunidad que permita comprometer a la autoridad y que todos desarrollemos acciones conjuntas en favor o en cumplimiento de un objetivo por eso que hace poco nosotros participamos y se organizó una marcha de sensibilización que fue la marcha por la paz y que inicialmente muchos pensaban que era una marcha de protesta contra una autoridad en específico pero no era el tema de que nos llamemos toda la atención nos llamemos toda la atención y todos nos involucremos y participemos y gracias a que mucha población participó hoy en día te soy sincero con la policía de manera coordinada nos comunica de que hay muchas juntas vecinales que se han venido organizando en estos últimos días yo quería justamente preguntarte eso ¿cuántas más o menos ya hay aquí en Guaraz? yo tenía entendido que había algo de cuarenta y tantas digamos y cuántas están en formación a nivel de Guaraz hasta donde yo me había informado tenía 50 juntas vecinales pero hoy en día creo que ya se han conformado algo de 15 juntas vecinales más adicionales en el caso de Guaraz en el caso de Independencia también había 54 juntas vecinales y también hay un aproximado de 10 juntas vecinales adicionales que ya se han organizado claro que es importante además manejar las estadísticas porque esas estadísticas indican que la población está dándose cuenta que hay mecanismos a los cuales puede acudir para poder protegerse que son estos mecanismos digamos que de seguridad ciudadana de seguridad vecinal que es importante ¿cómo ves la labor de la policía? ¿cuán este yo la veo comprometida la veo diferente la veo pero en el tema específico la participación ciudadana y las juntas vecinales ¿habría más cosas que faltarían todavía o ya digamos la labor es bastante suficiente? no en realidad el trabajo que están desarrollando los promotores de participación ciudadana de las comisarías es bárbaro es plausible es plausible nosotros debemos destacar y reconocer a los promotores de las comisarías tanto de por ejemplo de Guaraz de Taquián de Monterrey de San Jerónimo del Pari Independencia a todos ellos que están debidamente comprometidos están comprometidos y esto ¿en base a qué? en base a que estos promotores ya han venido formándose desde años anteriores en ocasiones en otras ocasiones por ejemplo en otros años ¿qué es lo que ocurría? al que se portaba mal en la policía ah tú te portaste mal castigo han dado PC ¿no? era como un castigo mandarle a la oficina de participación ciudadana hoy en día no hoy en día hay policías comprometidos policías que están trabajando en ese aspecto y que en realidad pues están en realidad están cumpliendo un trabajo fuerte Arturo ya nos ganó el tiempo en esta conversación interesantísima y linda además quiero pedir tus palabras breves finales para ya cerrar el programa el día de hoy primero agradecerte y felicitarte porque estás permitiendo como ciudadano contribuir con la comunidad no solamente a través de este espacio sino también en tu barrio en tu barrio con tus propios vecinos organizando y siendo parte de este sistema de seguridad ciudadana y a todos los demás vecinos que todavía no se organizan háganlo háganlo y van a ver qué tan seguro se van a sentir no lo hagan simplemente porque no bueno voy a respaldar a un policía voy a respaldar al alcalde no sino háganlo ustedes en su propio barrio para que se cuiden y para que cuiden a sus hijos para que cuiden a sus hijos y nos cuidemos a nuestra comunidad y de este modo todos podamos contribuir para vivir en una comunidad con paz con tranquilidad y en desarrollo Arturo quiero agradecerte mucho por haber estado hoy conversando sobre este interesante tema y además un tema muy actual y un tema vigente y un tema pues que es importante de tratar amigos con nosotros nada más por mi parte como siempre estaremos en un nuevo y siguiente programa tan interesante como este y como son todos los programas de paradigmas nada más por mi parte y hasta pronto nos vemos en el próximo video ¡Gracias!